bueno prácticas espero que estén súper pero súper bien vamos a reaccionar aquí a jxd me pasó macra pero con looky blocks intenta hacer esto en forma de directo pero así que decidí hacerlo grabar y subenlo directo aquí acaba de poner uno de la vida si quieren que suba como descargar el modo y yo no tengo micro son que iré por otro eso si era un pequeño bueno creo que este será el me pasó macra más fácil que haya hecho en mi vida yo creo que el vídeo iba a durar más después de después tal vez algún vídeo ojo si te dan apoyo si dan muchos likes tutorial de cómo descargar el modo por ahora mi objetivo será más venir buscando looky blocks para romper hay varios que buscamos para descargar looky blocks y te salen bastantes en la play store aunque eso sí también podría crear una base con la lana que tengo que estos no en serio no sé para qué voy a usar esto tal vez para subir y romper los cristales de lente me está dando hambre y comemos manzana por mientras tanto mejor voy a ir a talar un poco de madera bueno bueno estoy considerando eso eso sí tal vez no aparecen los que bloqueos porque he estado como demasiado tiempo cubriendo y no dan tiempo para spawnear bótalo a la lana grosa y perfecto acaban de spawnear otros y ahora un, dos, tres y lo matan ojo también pueden salir cosas malas como acaba de pasar eso fue neutral porque bueno ahora tenemos armadura y espada y ahora no en serio escuche que puede salir un guardián anciano lo cual sería una gran desventaja para mí en estos momentos porque estoy vulnerable y cuando y que pasa si te sale un guardián y si mi teoría tiene razón de que tienes que esperar para que expongan por mientras tal en los árboles lo bueno es que justo me saltó un me ha llegado un looky bloque antes que estuve y estaba viendo fuera de cámara en serio no quise que fuera morido el video así que eso no puedo importarlo pero justo aparece un looky bloque también otro que me dio más manzanas pero creo que es el más común por ahora también me encontré algo acá que es este pedazo de cueva debido a lo de hace mucho tiempo literal ahora tengo que decidir cómo voy a ir y además es contenido gratis y además es contenido gratis ser de mí esperamos que todo salga bien perfecto ahora me afirme lo que tendría que hacer es votar un poco porque estoy genis menos mal que tenía unas votas muere, muere, muere esa espada tiene esa cosa para lanzarme quisieron reaccionar a anime pero que tú en serio ese esqueleto no me lo vi venir tengo que tener más cuidado por mientras minero un poco de bueno ya sea en carbón hielo para hacer las cosas básicas bueno después de minero un poco creo que yo la hora de descender más acá yo lo miro aunque eso sí sigo guardando mi pico de madera bien ahora recolectamos un poco de hielo un esqueleto y veo que aquí hay lápiz el azul y redstone bueno tal vez no encante nada pero igual voy a recoger y redstone yo me lo resuelto el lucky block con la armadura encartada con la armadura lo matamos no tendré que ir a recoger mis cosas ya bueno me vuelvo a poner mi armadura que justo ahí está el enderman pero esta vez no no me va a matar lo que pasa es que como decirlo no jugué en un tiempo porque jugué de otras cosas pero no sirva un super cool ¿cuánto lleva yo llevo 5 minutos y yo te llevo 4 minutos con 40 y ya un segundo y bueno ahora me voy a crear un horno para bueno cocinar el hielo lo primero que me haré es un escudo porque me hace falta se han grabado se ha grabado mi quien se grabó mi hielo quien se grabó no 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 bueno ahí está ahora venganza perfecto enderpearl no es que estaba poco de matarlo y justo entre los cortes y todo esto me hace muy complicado y lo bueno es que lo bueno es que pude salir de esa cueva y bueno ahora lo que se me ocurra es romper unos lucky blocks para ver si sale algo ojalá que no salga nada malo what no esto es muy muy malo no no bro enderpearl para no recibir daño de caída no como una manzana bueno tengo de sobra tiene que hacer un chiste de mal gusto tiene que hacer un chiste de mal gusto todo juguero los vexes no 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 necesitaron muchas manzanas no no corte después de la batalla me dejaron muy poco bueno antes de abrir este último es que me han tocado puros malos una espada de 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 bueno no se para que me sirvo la espada de no era de madera madera pero bueno creo que ya era hora de botar alguna cosa y yo decía corredor y si por ese shoulder pero no 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 ay ay agua no esto no es que ese shulker me va a complicar las cosas y ojo que me acaban de soltar huevos de lucky locks bueno significa que puedo exponer los míos aunque eso sí tendría que ir a un portal anguinado voy a exponer esto esto tiene que ser un chiste de mal gusto tiene que ser un chiste de muy mal gusto de verdad le salieron dos cosas igualitas le salió un creeper y un bien algo mejor yo no te deté por dios cuáles son las probabilidades de que salieron dos cosas parecidas no puede ser no esto tiene que ser un chiste de buen gusto esta vez bueno por mientras ahora tengo un plan farmere como decirlo ojos y perlas de lender bueno chicos después de farmere un poco me encontré estos minerales que la verdad está súper bien pero todo lo bueno también tiene un lado malo y todo lo malo tiene un lado bueno porque no en serio hubo todo este caos fuera de cámaras hasta parece un cristal de lender que no en serio se fue este desastre bueno creo que ha habido mucho caos bueno yo me largo de acá yo me largo yo me largo y de hace bastante va a ser pero bueno esto es todo un caos no en serio yo me largo yo me largo yo me largo de acá yo me largo yo bueno ya escapé de ahí lograron que me saltaron como decirlo los lucky blocks muchos generadores lucky blocks pero bueno eso no importa lo que importa ahora es ir a la stronghold obviamente me saltaré este proceso por lo largo que es ojo que mientras buscaba la stronghold me encontré esto y no en serio me topé a otro guardia me sanciono mientras bueno ya saben floria lucky 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 todos me salieron malos no en serio en el progreso todos me salieron what the es una aldea abandonada no puedo creerlo justo mi primer video del primer paso minecraft y aparece una aldea abandonada ojo 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 bueno es acá bueno voy a empezar a excavar eso sí lo bueno es que me salieron más ojos en el camino ojo que mientras iba cavando un túnel me encontré diamantes bueno bueno full diamante full chetado no tengo madera y no me he quedado con la tumbada tendré que brodiar el diamante algo gracioso que pasó es que mientras cavaba y me tuve que desviar porque justo había un creeper se me acabó el pico de piedra pero por suerte guardé el pico de madera que bueno lo guardé un pico de madera y bueno lección aprehendida y bueno lo encontré eso sí después de destruir la cosa de los silverfish silverfish que bueno no son mortales pero molestos bueno ahora pasarme el juego y bueno me acabo de dar cuenta que tendré que evitar a los endermans a toda costa y bueno llegó la hora de destruir los cristales bueno ahora viene un inconveniente los cristales tumba si te hubiera hablado si echando no voy a morir esta vez no voy a morir pues nunca he morido eh ¿qué? ¿cómo que me tomó? pero yo entiendo si morí te va a ver apágate apágate a ver tranquilo yo te voy a soplar no es que dragón no es que todo me está jugando en contra hoy en este speedrunner en este speedrunner me está jugando todo en contra hoy bueno bien ahora tendré que destruir los otros me saltaré esta parte bueno bueno ahora hay otro problema ¿cómo bajo? os esperen si no 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 un dragón si justo justo me habían soltado unas alitras brother bueno después de volver voy a meter la pata no sé es que estoy teniendo demasiada mala suerte llegó la hora de ir a por el dragón ahora lo único que falta es que just iba a decir que los endermals me molesten no 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 si se mudó el sonido pero bueno llegó la hora de ir a por el dragón no los miren no los si no los miren no existen sabía que no les agradaba bañarse pero no era para tanto que cochino los enderman me gusta bañarse ese enderman me mira a ver algo bueno llegó la hora de matar al dragón no 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 es que no normalmente me sale bien cuando si cuando no me siento la otra ya bueno después de hacer ruido bajo otra vez y ya va a estar loco imagínense que sale rompa la espada ahorita y todavía será con la espada de madera ay yo cierro el juego y se acabó como lo me hacen no me queda poca vida es que he tenido mucha mala suerte no mi hija yo me voy a estar así como 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 chino que me está y bueno ya le estamos dando los últimos golpes bien por fin la maté no en serio chicos si supieron lo mucho que ha pasado fuera de cámara me acaba de caer sangre de dragón bueno chicos después de haber matado al pesado al pesado y a la pesada del dragón no es que no es que bueno me despido después de haber matado al dragón adiós suscríbanse a nuestros dos canales a jxd yo me despido me despido adiós chau